Cacha, cafetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato plano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, hoy exprés. ¡Venga! Cacha, cafetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato plano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, hoy exprés. ¡Chú, chú! ¿Listos? ¡Sí! Y dice, soy una casa, una cafetera, una cuchara, y un cucharón, un plato hondo, un plato plano, un cuchillito, y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora, y un hoy exprés. ¡Chú, chú! Cacha, cafetera, cuchara, chicharrón, plato hondo, plato plano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, hoy exprés. ¡Muy bien! Taza, cafetera, cuchara, cucharrón, plato hondo, plato plano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, hoy exprés. ¡Chú, chú! ¡Genial! ¡Fantástico! Soy una taza, una cafetera, una cuchara, y un cucharón, un plato hondo, un plato plano, un cuchillito, y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora, y un hoy exprés. ¡Chú, chú! ¡Cuchara, chuchara, 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 Gracias.